A su vez son tres carreras, es una que empieza a las 19 horas de la tarde donde corren los niños en 500 y 1000 metros, que es gratuita. Luego tenemos una carrera participativa de 3 kilómetros que sale del Club La Guada y llega a las instalaciones de Casa Bahía en La Paloma. Y luego para terminar tenemos a las 9 de la noche la carrera de 7 kilómetros que es nocturna y que sale de Casa Bahía y recorre la costanera, recorre un poco el barrio de La Guada y vuelve nuevamente a Casa Bahía. Pero en el deporte los datos son dramáticos. De 246.000 deportistas federados, solo el 6,7% son mujeres. El atletismo, las carreras de calle son una excepción y eso es absolutamente inaceptable. Así que estamos estableciendo compromisos muy fuertes con las federaciones para apoyar los ciudadanos.